Vamos a cantar La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino? Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús ¿Tú cuentas verás por cuál camino? ¡Tresorito! Vamos mi hermano, goces esta tarde Y con todas las fuerzas mi hermano Son los caminos Los que van hacia la eternidad El más agosto despedió Y el ancho desatá ¿Por cuál camino? Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús ¿Tú cuentas verás por cuál camino? Cantamos el tono una vez más con todos mis hermanos de este lugar ¿Por cuál camino? ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Si tú resuelto estás Bien sabes que a Jesús Tú cuentas verás por cuál camino Tú cuentas verás por cuál camino Oiga, esto es ese ¡Gracias! ¡Gracias!